Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, 46 años de la llegada del hombre a la luna, existen aún muchos enigmas por descifrar como ¿es real que los rusos fueron los primeros en llegar? Nuestro investigador consentido, Dani Muñoz, viene a hablarnos de estos misterios. ¿Será? Buenos días. ¿O no será? Esa es la cuestión. ¿Llegaron los rusos antes que los norteamericanos? Sí, señor. ¿A la luna? De hecho, sí. Pero espérame, espérame, espérame. ¿Llegaron así, se bajaron los astronautas, tal como los cosmonautas rusos? Bravo, muy bien dicho. Sí, sí, fue el cosmonauta. Muy bien. ¿O fueron los norteamericanos que dieron el primer paso? Porque hay diferencia. Sí, sí hay diferencia. De hecho, los primeros que salieron al espacio fueron los rusos. El primer astronauta, Yuri Gagarin. La primera mujer, Valentina Tereshkova. Los primeros que mandaron animales fueron el chimpancé ham y la perla laica. Todos son rusos. Los primeros que llegaron a la luna con las naves fueron los lunakar. Y los luna también, así se llamaban, luna 1, luna 2, luna 3, hasta luna 9, fueron los rusos. Que el primero se estrelló. El primero se estrelló. Se estrelló. El primero que llegó a la luna como seres humanos fueron los norteamericanos. Ah, o sea, es la imagen que está en frente, que vemos esa imagen con el trajesote. Pero que llegaron y que exploraron la luna, los primeros son los rusos. Lo que estamos viendo son las sondas Lunakoth. Lunakoth son las rusas que son muy poco conocidas. Y te voy a decir algo, la sonda Lunakoth, si no recuerdo mal, es la 9. En 1976 fue el año en el cual la perdieron de vista porque dejó ya prácticamente de transmitir. Sorpresa, sigue funcionando. Hasta nuestros días. Sigue transmitiendo hasta nuestros días. Están recibiendo información. Están constantemente recibiendo. Está maravilloso. Resulta que no se había terminado. Y estas son las imágenes de Rusia. Efectivamente fueron ellos los primeros en llegar. Pero no fueron tampoco los primeros, los norteamericanos en llegar como seres humanos. Sino también los primeros en encontrar ciudades. En encontrar construcciones. ¿Construcciones artificiales? Sí, de hecho lo que estamos viendo en la pantalla forma parte de este cráter que se llama Tsai-cho. O Tsai-cho, una de las dos pronunciaciones, como quiera que sea. Pero en ese cráter que está del lado oculto de la luna, que es donde llegaron misiones secretas, empezaron a encontrar lo que ahí estamos viendo. Un poco construcciones, se ven desde arriba y poco a poco el mismo video nos va llevando. Pero construcciones creadas por alguien o alguien. Estás viendo algo semejante a lo que vemos en la Tierra como ciudades. Esta imagen que estamos viendo está muy, muy contrastada. Al fondo lo que estás viendo claramente es el contraste de la luz, pero al fondo alcanzas a ver un poco, muy, muy ahí donde se vean esos círculos, un poco de ciudades. Hay otras imágenes que tengo. Mira, esas son todavía mejor, mejor vistas. Pero vamos que, digo, esta ahí alcanzas a ver así como las construcciones en el mero centro de lo que parecería, vamos a pensar, agua no es agua. Es parte del contraste. Pero también las ondas lúneas después las encontraron. Y no solo encontraron esto, sino que además encontraron, hubo una sonda en particular, la sonda, déjame recordar, de la Apolo, el programa Apolo, el Apolo 15. Porque Brezhnev ya también había decidido que no solamente Kennedy tenía que mostrar, sino que encontraron en la Apolo 15 esto que estamos viendo, que es enorme. Estamos hablando de una nave, ¿no? Exacto, una construcción de por lo menos 3 kilómetros de largo. Y 500 metros de ancho. Y en ella, adentro de ella, después de una serie de misiones, finalmente con la Apolo 20 pudieron llegar. Y ya que llegaron, encontraron lo que vamos a ver un poquitito más adelante, que es... Seres vivos. Pues ya lo estaban vivos. Bueno, ya muertos. Pero ahí la tienes. Seres vivos. Ya muertos, pero que son los vivos. Mira, esta mujer que parece oriental, ¿no? Así es, la llamaron Arita. Arita es una extraterrestre que estaba dentro de eso que estábamos viendo, que es una cápsula. Estas son prácticamente de las primeras imágenes. Empezaron después, obviamente, que estaba ella conectada a todo el equipo de vuelo. Era como si, como de hecho lo hacen los extraterrestres, como si se integrara para volar. Una extensión de su cuerpo. Sí, ya después le pusieron todo este tipo de rollos. Ya sabes que los humanos somos pero finos para destazar cosas. Y pues en este caso, lo que pusieron, pues, es estos, vamos a llamarle tensores para los ojos. Tiene un tercer ojo, si se dieron cuenta. No. Abrieron la boca, porque ve que está así como el triángulo hacia arriba. Bueno, te lo vamos a volver a ver. Hacia arriba. Y encontraron también estos extraños códigos, jeroglíficos, mensajes, seguramente es algún tipo de escritura. Pero fue muy interesante este descubrimiento. En la luna. Y en la luna, pues, bueno, esto prácticamente nunca se habló. O sea, no solamente sí se llegó, sino que además, ahí está, mírala. Sí, casi. Pero no se dice que no se puede vivir en la luna, que porque no tienen ni agua o aire, no sé qué. Hay agua y hay atmósfera. Lo que pasa es que esto es debajo. Sí que se puede. Es que se puede. Hay colonia japonesa. Entonces nos han engañado todo este tiempo. Todo el tiempo. Lo que estamos viendo son ovnis allá en la luna. Y, bueno, estas son todas imágenes que algunas de ellas me las proporcionó Robert Eugene, que fue el sargento mayor de la OTAN durante mucho tiempo. Y vamos, o sea, realmente están... ¿Siguen yendo a la luna? Porque, mira, sí, claro, los chinos están ahí. Se habló y hasta una película se hizo de que fue un fraude el alunizaje en el que bajaron las personas. Ok, supongamos que en el 69 sí llegaron. ¿Por qué estamos en el 2015 y con la tecnología infinitamente más avanzada? ¿Quién dice que no llegamos? ¿Quién dice que no estamos allá? ¿Quién dice? Los medios no lo dicen. Pero claro que lo dicen. Si está la India, China. China está en este momento en la luna. China está en este momento en la luna. ¿Y quién han mandado? ¿Qué imágenes han mandado? ¿Estas estamos viendo? No, esas son muy antiguas. Porque ya llegaron a Plutón, pero no... Sí, no, la luna no se... Vamos a ver, voy a traerte, porque vamos a seguir con esta línea. Les voy a traer lo que los chinos han encontrado. Qué maravilla. Porque han encontrado muchas cosas. Y vamos a seguir viendo esos misterios, sobre todo los del lado oculto de la luna y más de las construcciones que son verdaderamente fascinantes. Así que, pues bueno, ahí lo tienen. Y espero que, pues bueno, lo vayamos viendo más adelante. Fin de semana estamos aquí en Ciudad de México. Estamos siguiendo, ¿sabes qué? Con este diplomado que nos ha gustado un montón de personas. Ese es un diplomado que estamos haciendo de defensa personal, pero a nivel energético. ¿Sabes? Contra malas vibras, contra gente que te tira rollos raros y todo. Hasta con la bruja. Fin de semana volvemos a empezar. Ya graduamos a nuestra primera generación. Y vamos a estar pronto en Uruapan, en Uruapan, Michoacán. Vamos a estar haciendo estos talleres que están viendo por allí. Y ya nos vamos a Monterrey, nos vamos a... Tengo un montón de lugares. Bendito sea Dios. Pero bendito sea Dios que hay mucho trabajo. Pero en Ciudad de México es este diplomado. Después en Uruapan y después todo lo demás. Pero, señor, a ver que Dios se me hace volver la tele. Ya, no, claro, voy a regresar a una de tus cosas ahora que estás en la Ciudad de México. Ahora nos ponemos de acuerdo. Muchísimas gracias, Dani. Preciosa. Ahí está. Miren nada más. Y vamos a ver qué más sucede aquí en nuestro programa. Para eso nos acompañó nuestro compañero Luis. Adelante, Luis. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.